Ustedes saben que los artistas, los políticos y todo lo que hacen entretenimiento, en esta pandemia las personas han salido a hacer sus donativos, se saben, llevar su comida, llevar kit de producción, y los artistas algunos han usado las redes sociales, tiran sus fotos, los suben los medios, fulano y fulano, y hay artistas, y fue muy criticada esta niña, siempre esa mochilla tiene un show en las redes, que es Alessandra MVP, criticada por la gente, los seguidores, que ella fue y hizo una compra y tiró fotos. Hay artistas que lo han hecho como Mozart, Mozart no, el Alfa, cogió un supermercado y llenó muchísima gente, y él mismo lo grabó. Este es lo que es. O sea, ha habido muchas artistas que se han sumado a donar en los sitios más vulnerables del país, y se han tomado fotos. Ahora, muchas personas nos critican, dicen, como dijo Sergio Vargas, usted está humillando, supuestamente, según Sergio Vargas, usted está humillando a esa persona, que usted le está regalando algo, una persona necesitada, usted le dice esto no se burló de ella. Otros dicen que no, otros dicen que si tú regalas, eso ayudaría a que las personas se motivaran también a ayudar. No sé cómo ustedes lo ven, vamos primero con Patricia, como la dama aquí, que opina sobre esta forma nueva de los artistas y las figuras públicas, de regalar y chasca, chasca, fotos. ¿Cómo tú lo ves, Patricia? Bueno, eso yo lo veo mal. Como dice Sergio Vargas, usted va a ayudar, usted le tiene que salir fotos del corazón, usted no tiene que estar subiendo fotos ni nada de eso. Aunque hay algunas personas que dan dinero para que, para ayudar a los otros. O sea, tú eres el intermediario, y ellos quieren ver que tú... Lo que tú diste. Ajá, pero es como dice la mami Jordan, ella tira fotos, pero a las puntas, no a las personas. Exacto. Tú dices que puede tirarse fotos a los artículos que se regalen, pero no a las personas, que se le tape la cara a las personas para que no se vea de una manera de humillación o de davela, o tendarse con la miseria de los demás. Ricky, ¿y usted qué usted piensa? Está bien, la voz de mi video. Mira, es la sociedad en la que vivimos aquí en República Dominicana, porque es que si yo no publico nada de lo que estoy haciendo, o sea, dando, entonces la gente dice, mira, no está haciendo nada, no está dando nada. No está haciendo nada. Ya me han acusado. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero entonces, lo que yo veo en mi personal, yo se daría una ayuda, ¿ok? Una marcasina llena de comida, llena de todo. Entonces ahí yo le tiro la foto, voy para la calle a resolver. Pero yo no me gustaría así, en mi personal yo no veo una... Con una funda, a darle la... Que lo vean a las personas que le están dando. Eso a mí no me gusta eso. No me gusta. Y usted, Ramón, ¿qué usted opina? ¿Usted cree que está bien? Está bien que usted se le dé a las personas y se le tome fotografía ahí, dándole puto. Su... Su... La ayuda que usted vea. Tú me estás poniendo a mí como... Porque yo haga la conclusión del tema. No, no, la conclusión la voy a hacer yo. No, la conclusión la voy a hacer yo. Pero yo te voy a decir una parte, yo te voy a decir lo que realmente yo entiendo. Es un arma de doble filo. Yo voy tanto con Patricia como con Ricky, pero tengo que dar mi opinión personal. Si tú no tiras fotos, como dice Ricky, ah, programó una foto en esta cuarentena. Pero si la tira, yo estoy haciendo un morbo en las redes. Es malo como quiera. Pero recuerda algo. Dios dice que Él te da... Tú tienes que esperar a cambio. Es lo primero. Y cuando tiramos una foto, tú estás haciendo una acción de esperar a cambio. Y no es lo que sea. Aunque sea live. ¿Eh? Aunque sea live, que te den a cambio. Pero obvio. Por ejemplo, mira, yo, yo puedo decir, si tengo un vecino, que yo entienda que necesite X cantidad de arroz, o lo que sea, que yo entienda para yo resolver un día de comida y yo se lo dejo. Yo no tengo que decírselo a un grupo en WhatsApp que yo toco, que yo hice ese bien. Porque Dios dijo, tú tienes que dar sin esperar nada a cambio. Y es el primer día que tenemos que tener en cuenta. Pero como estamos en redes sociales, lamentablemente, nos gusta más el morbo. de que Ramón Rado fue al barrio puro nuevo y le dio a todo el mundo y sale Ramón en todas las redes dando. Pero se me encuentra malo como quiera porque estoy dando, estoy en las redes. Entonces, esto ahora mismo se trata y voy a ver, te lo digo como ahorita. Estamos en un mundo de las redes sociales que nos tiene demasiado olvidados de lo humano. que queremos salir. Tú no ves que todo ahora este TikTok, la vaina y todo. Ponemos todo en juego. La familia, los animales, todo. hoy en día el mundo se está basando mucho en lo que dirán en las redes. Por eso estamos tan mal. Ok. Eso es lo que yo te puedo... Te veo aquí. Es aquí, 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 porque en Europa esa gente da que Messi donó dos millones. Messi donó diez millones. No hay una foto de eso. Ya. No hay una foto de eso. Es que es verdad. Y no hay una foto de la gente. Solamente, como dice Martí, Martí, ajá, solamente tú oyes que dicen, por ejemplo, Lebrón donó cinco millones hasta de Academia, pero nada más dice, ok, Lebrón donó, pero tú no ves a Lebrón entregando el cheque, ni entregando el dinero, ni una foto en la Academia, ni nada por el estilo, simplemente Lebrón lo donó. Pero eso es lo que te digo. Aquí, en este país, es que se luce mucho y en otro también, pero como estamos en este, tenemos que hablar de este. Se luce mucho de que vivimos mucho de las redes. Vemos cualquier cosa que está dando y ya queremos tenerle fotos para subirlo, porque yo quiero ser primero en que subió esa foto en las redes sociales. Es así, él tiene razón. Es bueno, eso que ustedes dicen, porque hay empresas y amigos míos que han hecho a veces hasta ayudas de cierta forma a las personas y no lo publican. Y hay personas que dicen, ¿por qué fulano de tal que tiene tantos millones no publica? O sea, comienzan a criticar sin saber si esa persona en sí dio o no. Entonces, hay empresas que se manejan de manera discreta sus ayudas, no les gusta eso o personalidades, que no les gusta de, vamos, por ejemplo, como dicen los muchachos, yo no vi a Messi con una funda repartiendo una comida para que le den una foto. Yo no vi toda la mesa. Ni a Lebrón tampoco lo vi con un dinero repartiendo de que por cada casa Lebrón dio tanto. Se entregó, se hizo la la nota de prensa y ahí quedó. Pero las redes sociales no han obligado a nosotros a que todo lo que hacemos tenemos que decirlo. Si no lo decimos, no lo hacemos. Entonces, pasó con mi amigo Mozart que hizo una publicación de un video de donde él abrazaba a las personas, a su fanático en el tiempo y alguien le dijo como que le vio como ir a ellos a regalar algo y todos conocemos a Mozart toda la ayuda que Mozart ha hecho. Sabemos que Mozart también ha hecho sus donaciones a la gente necesitada pero que Mozart no lo ha publicado y ya la gente comenzó a juzgarlo. Vivimos en una sociedad que si tú no, para tú ser rico tienes que recibirlo. Para tú ser pobre tienes que recibirlo también. Para tú ser humilde usted tiene que recibir la humildad. Yo he aprendido mucho de mi amigo Jay Yang que dice yo soy humilde porque yo no tengo que decir que yo soy humilde porque si yo digo que yo soy humilde no lo soy. O sea, no es porque usted lo diga que usted es humilde. Usted tiene que ser humilde solo y ya. Usted no tiene que demostrarle a nadie que usted es humilde o no. Usted es usted y ya. Porque de momento que usted lo empieza a decir mire, yo quiero ser humilde. Ah, ok, mire, yo soy tan humilde que me comí una habichuela y un arroz aquí en la esquina de Monchito en el coimado. Ya, eso es humilde. ¿Usted entiende? Me decía Ramón, ¿qué me decía? Mira, yo realmente cuando comentaste ahorita sobre lo de la alfa, yo lo vi ese video de que él llegó a su barrio, llamó a la gente, cogió para el supermercado. Y eso está bien, la donación. Y sí, está bien. Está bien la obra. Exacto. Pero en él se vio un modo de que yo quiero lucir en las redes. Ok, así es. Eso es lo que yo puedo percibir. Vamos con una cámara. Porque él podía decir, por ejemplo, yo fui a mi barrio donde me crié, busqué la gente o fui a un supermercado, di ese 100 mil pesos y puse tanta gente para que le dieran compra de X monto y pasó ahí. Hasta una publicación que lo hicieron en las redes, hasta con una foto. Pero se ve ese morbo de que yo voy al barrio, llamo a la gente, que vengan atrás de mí, que corran atrás de mí. Ahora, si pone, por ejemplo, una foto en su barrio con su gente y dice, yo, fulano, doné esta cantidad de dinero para beneficio para ellos, se ve mejor que un video que él viene a recoger a todo el mundo como estos políticos que me caigan atrás, que yo lo voy a decir. Sí, exacto. Te decía, Ricky. Se ve un poquito más feo. No, yo lo que veo es que, ¿qué te digo? No grabe, no saque tu teléfono, porque todo el mundo está grabando, en este tiempo todo el mundo está grabando, mira la FG, va a grabar. ¿Y eso se hace esto solo? Porque cuántos shows de esos tigres están metiendo en las redes, en esas páginas de parándulas. Entonces, eso, como quiera, ya vas a ver. Entonces, que los otros graben y hagan esto, no tú con tu equipo, vamos, un aparataje grabando y de todo. No una película con todo y director. ¿Qué? Vete así, vete así, y todo el mundo va a grabar, se va a saber. Claro, Patricia. Hasta le pagan, hasta le pagan un fotógrafo para que vaya. Yo la cámara. Ah, bueno. Este tripo es un lío, un tripo. Ahí, ahí, sigue, Patricia, sigue. que hay gente que hay gente que hasta le pagan a fotógrafos para que hagan videos de eso que ellos están haciendo. Y si tomen fotos y todo. Sí, es verdad. Sí, arman un equipo de grabación que ni... clandestino. ¿Cómo que se llama? Cineata de Estados Unidos. Clandestino, clandestino. Steven Spielberg, no le es tan fuerte que son grabando. Ni Alfonso Rodríguez grabando. pero yo creo que lo importante es ayudar. Si cada quien tiene una opinión diferente de cómo usted puede ayudar siempre y cuando... No sé, ¿se fue Ricky? Ok, no, Ricky está aquí. No, no, no. Ok. Siempre y cuando lo que usted va a hacer es lo que haga lo de corazón. Yo, en conclusión, creo que hay cosas que usted puede manejar, que no se le ve la cara a la persona. Porque imagínense ustedes, como dice ese Jehová, que hay gente que sufren, ¿sabes? Es mejor que ustedes suben la foto donde no se vea la cara a la persona porque esa persona, digamos ustedes, que ustedes vayan y le lleven eso, tal vez no tenga el ánimo de que déjese una foto así porque no ha comido, pero por no comer, dice, pero yo o me tiro la foto y no como, o me tiro la foto y como, o no me tiro la foto y no como. Entonces, prefiere coger lo que le dan y tomarse su foto. Entonces, eso pasa. así a vos. No, es la realidad. Porque, por ejemplo, hubo un grupo que estoy, pasó algo, que hicimos una colecta para algo así, para ayuda de personas pobres y eso. y el amigo mío me manda un video y me dice, mi hermano, para que veas lo que hicimos. Yo no hay problema porque yo sé que di mi donación y el señor sabrá. Pero me mandó un video y la señora que le llevaron funda y yo tengo parte de decirle que yo ese día que vi ese video hasta lloré porque no pensé que había tantas personas como tan pobres porque somos pobres nosotros con tan decadencia. Entonces, le digo que hasta lloré porque no pensé realmente y de ahí en adelante uno decide todavía dar más porque yo digo que el señor te manda y si el señor te mandó a ti tienes que dar el prójimo porque el señor no puede ir casa por casa a dar. Él te da a ti para que te veas. Y eso tenemos que aprenderlo ahora en esta época. Yo sé que muchas personas en esta época han aprendido a ser casi mal señor. ¿Me entiendes? Porque él realmente tenemos que trompecer para levantar el pie. Yo soy uno de esos. Exacto. ¿Sabes? Yo en estos días gracias al señor también estoy buscando más. Aunque yo antes era religioso pero ahora más. Pero tenemos que buscar. Es un mensaje que yo le doy ahora mismo a las personas que nos pueden estar viendo. que tenemos que buscar más del señor realmente.